El cáncer de mama no es sinónimo de muerte, siempre y cuando se detecta a tiempo. Doña Virginia superó hace 20 años el cáncer cérvico-uterino y hace dos años le diagnosticaron cáncer de mama. Yo me sentí una bolita grande, vine a urgencias y me dijeron que era un tumor benigno porque era demasiado grande. Al abrir encontraron cuatro tumores, uno era el grande, que era benigno, se puede decir así, y abajo de él tres tumores más, uno de primer tipo, uno de segundo tipo y el último de cuarto tipo. El de cuarto tipo al hacer la disección, vamos, al quitar todo se fuga hacia el pulmón izquierdo, ¿sí? Por lo tanto me tienen que dar ocho quimioterapias y 25 radioterapias. El llamado es para todas las mujeres, principalmente aquellas que tienen entre 35 y 75 años de edad. Los factores de riesgo van relacionados con el estilo de vida, como la alimentación rica en carbohidratos y baja en fibras, consumo de grasas animales, la obesidad, el sedentarismo, el alcohol y tabaquismo. Cambia la vida completamente porque pues yo siempre fui una mujer que no tenía ningún factor de riesgo y para mí sí fue mucha sorpresa. Te cambia la vida porque cambian todas tus actividades, desde tu alimentación, tu ropa, tu trabajo, cambia completamente puesto que el tratamiento es un tratamiento agresivo y muy largo. Además es recomendable que a partir de los 20 y hasta los 39 años de edad, al menos cada tres años las mujeres acudan a un examen clínico de senos y a partir de los 40 años cada año practicarse una mastografía. En casa, siete días después de la menstruación, deben realizarse una autoexploración mamaria. Estamos hablando que hay muchos tipos celulares y dependiendo del tipo de cáncer, de la extensión, de donde esté localizado es el tipo de manejo que se le puede dar y el pronóstico que puede dar la paciente. Así que es momento de reflexionar como mujer, ¿cuánto vale su vida y por qué o por quién está olvidando que usted también importa? Con imágenes de Roberto Reyes, Daniela Juárez, Puebla Noticias.